Sule, Sule, Sule. Joder, qué susto, ¿qué pasa? Egunón, que nos hemos vuelto a quedar sobaos, tío. Estamos a jueves y no hemos hecho ni la mitad de las cosas que teníamos que hacer para esta semana. Estamos a viernes y no podemos seguir así. O sea, tenemos que cuidarnos o nadie más lo va a hacer por nosotros. Ni me acuerdo de la última vez que puse la calle siendo de día. No, sí, es que de hecho mis colegas se piensan que nos hemos fugado por ahí. No se creen que estemos aquí todo el día currando. Es que me va a estallar la cabeza. O sea, dime, por favor, que no va a ser siempre así. No, no va a ser siempre así. Va a ser peor. Si no empezamos a hacer algo, va a ser peor. Toma. Mira, vamos a hacer un pacto. Aquí y ahora. Vamos a establecer unas condiciones mínimas. Horarios de trabajo. Bajas. Conciliación. Conciliación. Y espera, que tengo que cambiar la batería. Calendario vacacional. Ay, vacaciones. Las cogemos ya. mark. Querida, ¿verdad? 放? gew applicación. Ya, ya. Te excito. O. eno o. ¡Gracias!